... Este martes Galicia estará bajo la influencia de una borrasca muy profunda... ...que dejará un temporal de viento y de mucha lluvia en toda la comunidad... ...la lluvia irá entrando de oeste a este durante la mañana... ...por la tarde será generalizada y de intensidad moderada... ...aumentando a fuerte en Pontevedra y en el sur de Acoruña... ...la gota de nieve estará durante las primeras horas en torno a los 1.200 metros de altura... ...ascendiendo rápidamente durante el día para volver a descender por la noche hasta los 1.000 metros... ...en cuanto a las temperaturas estarán sin cambios o el ligero ascenso... ...los vientos soplarán del suroeste y lo harán fuertes... ...con intervalos muy fuertes al mediodía y durante las primeras horas de la tarde... ...por ello se ha activado alertas amarillas y naranjas... ...por fuertes rachas de viento que superarán los 100 kilómetros por hora. Tiempo ahora para comprobar el estado de la mar que espera este martes... ...de atención porque tenemos alertas naranjas por intensos vientos y por fuerte oleaje... ...en las rías Baisa soplará viento del suroeste con fuerza de 5 a 8... ...mar gruesa, mala visibilidad y mar de fondo del noroeste con olas de 4 a 8 metros. En la costa de la muerte viento del suroeste con fuerza de 6 a 9... ...mar gruesa, mala visibilidad y mar de fondo del noroeste con olas también de 4 a 8 metros. En la zona de Arteboribar es viento del suroeste con fuerza de 5 a 8 metros. Mar gruesa, visibilidad mala y mar de fondo del noroeste con olas... ...que también oscilarán entre los 5 y los 8 metros. Y por último en la costa Cantábrica viento del suroeste con fuerza de 5 a 8... ...mar gruesa, visibilidad de regular a mala y mar de fondo del noroeste con olas de 3 a 6 metros. Nos marchamos ya pero no sin antes dejarles como siempre... ...con el repaso diario del horario y de la altura de las mareas... ...que espera este martes en algunas de las rías más importantes de Galicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!